¡Vamos, Líberte! ¡Líberte! ¡Vamos, Líberte! ¡Líberte! Estupendo, magnífico, brillante, un surdazo, violento de Pisculici, gran control, mejor resolución del exjugador de Argentinos, empata River que estaba cerca del empate, ahora, ahora el clásico está buenísimo, ahora el clásico está igualado, ahora San Lorenzo 1, Pisculici para River, el autor del gol, River 1. Estupenda reacción futbolística de River, estupenda, la incidencia de Rojas que no se apresura, primero Bangioni de cabeza destruye el armado defensivo de San Lorenzo y hace que los recorridos sean más lentos, porque advierte que se pase hacia Rojas que se desmarca en profundidad.